en esta hermosa mañana entonces le vamos a dar una ofrenda de palmas al señor bienvenido sea señor y que la gloria tú te la lleves en esta mañana vamos a tener una lectura acá en lo que es segunda de crónicas en su capítulo número 7 versos número 15 y 16 la palabra del señor dice de la siguiente manera ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar porque Jehová ahora ha elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre lo más importante es de que Dios pueda habitar esta casa amén si él está todo saldrá bien como lo ha hecho el señor hasta el día de hoy vamos a darle gracias a Dios a orar en este momento le voy a invitar para que invoquemos el nombre del señor padre en esta mañana venimos a darte gracias hoy Danielito cuenta con una casa hoy cuenta con un dormitorio una cocina un baño un patio hoy Danielito cuenta con una rampa padre celestial y en esta mañana venimos a darte gracias y en esta mañana venimos a agradecerte señor venimos a darte gracias padre venimos a decirte señor que sin ti nada podemos hacer pero gracias a que tú has estado con nosotros gracias señora que tú tocaste en los corazones hoy es una realidad señor venimos a pedirte que santifiques esta casa y como dice tu palabra que en ella esté tu nombre primeramente señor gracias por la vida de don Eric la vida de su esposa señor gracias por este varón gracias bendito Dios por la vida de él queremos agradecerte en esta mañana porque personas como él pocas pero gracias señor porque tú le has dado la sabiduría y por sobre todo le has dado el respaldo en donde quiera que él va brindando esa ayuda esa iniciativa que él tiene para poder extender la mano al necesitado tu palabra dice allá en el libro de San Mateo donde te vimos enfermo y te visitamos donde te vimos en la cárcel y fuimos a verte o donde te vimos desnudo y te cubrimos padre celestial gracias por la vida de don Eric lo bendecimos en esta mañana y te agradecemos hoy venimos a agradecerte señor porque has hecho una obra maravillosa en la vida de Elvirita has hecho una obra maravillosa en la vida de Danielito pero Señor tú mejor que nadie conoces la vida de Elvirita, sus sacrificios, sus carreras pero sé que ha sido una hija que le ha sido fiel a hermano Joel, su papá y a su madre cuando vivía ella dedicó el tiempo hasta el último momento sé que hoy la has premiado sé que has visto sus lágrimas sé que tuviste misericordia como esa mañana invocamos tu nombre y dijimos que tú proveerías porque tú eres nuestro proveedor en su corazón hay agradecimiento yo sé señor que ella no va a poder pagarle a nadie pero tú pagarás a cada persona ese gesto de amor que ha tenido para que esto sea una realidad muchas gracias padre en esta hora muchas gracias hijo y muchas gracias espíritu santo en el nombre del padre, del hijo y el espíritu de Dios recibe la gloria amén le damos fuertes palmas al señor en esta hora y le voy a invitar entonces a don Eric a que prosiga a cortar la cinta en esta preciosa mañana solo uno solo uno buenos días a todos damos gracias a Dios por permitirnos compartir este día alegre especialmente para Danielito para Elvira para su hermano y su papá entonces para mí ha sido un honor venir a conocerlos y compartir con ustedes realmente gracias por todas sus atenciones a mi persona y gracias a todas las personas que acudieron al llamado a través de mis videos para recaudar fondos porque esto no es que yo lo haya hecho es un equipo completo y pues los corazones tocados por Dios se ven en una obra maravillosa para cambiarle la vida a un niño entonces en el nombre de Dios Elvirita venga acá en el nombre de Dios pues vamos a inaugurar esta casita esperando que como dice la pastora el Señor sea quien reine un aplauso para Elvirita y en este momento pues queremos que haga su entrada Danielito entonces ¿verdad unas palabras antes? aquí el micrófono aquí el micrófono acá el micrófono buenos días para cada uno de los presentes a los que nos están visualizando también que Dios los bendiga gracias por estar aquí estoy muy agradecida con Dios primeramente con su persona Domérico ha sido una persona muy importante una pieza muy fundamental gracias gracias a todos los que colaboraron con nosotros a los vecinos que de una y de otra manera también se unieron a todos muchísimas gracias gracias por darle una alegría a Danielito un aplauso vamos Danielito vamos ahí está haciendo su ingreso Danielito en su rampa vamos que Dios le bendiga y si usted puede ver pues hay una sonrisa de oreja a oreja que bueno no deje de aplaudir denle gracias a Dios por esta bendición que Dios le ha permitido a Danielito en esta linda y hermosa mañana damos gracias a Dios y no nos cansaremos de agradecer a Dios a Don Eric a ese equipo como él decía a las personas que ahí estuvieron de una y otra manera colaborando Don Yoni también ahí supimos que estuvo también apoyando pues que Dios le bendiga también a él y a todos y cada uno que de una manera y de otra forma también pues apoyaron para que esto fuera una realidad fuerte los aplausos ha llegado ya Danielito a su casita bueno la casa para todos los que ven el video tiene un pasillo con piso cerámico acá lo pueden ver muy bien aquí las puertas las hicimos de 1.20 yo quiero que ingreses conmigo Danielito tal vez nos hace el favor de aplaudir ahí para que Danielito estoy contento si se dan cuenta la silla tiene buena rotación puedes demostrarnos aquí Danielito tiene buena rotación en su propio eje él se puede movilizar en esta cocina falta la mesa pero ya tiene la estufa tal vez nos regala permiso amigo disculpa ahí está la estufa de leña su lavatrastos falta el comedorcito todavía pero si digamos la silla de él tiene giro sobre su propio eje ven aquí Danielito continuamos él puede salir de su cocina y puede ingresar a su dormitorio sin ninguna dificultad porque las puertas están hechas de un ancho de 1.20 aquí va a ser el dormitorio de él también podemos entrar al baño aquí quedó pendiente una puerta ven y aquí está Danielito aquí se puede bañar aquí se puede bañar y aquí está su retrete y la silla puede dar vuelta en el mismo aquí mismo demos la vuelta y salgamos entonces esa es la casa bonita que le hemos hecho a Danielito gracias a todas las personas que colaboraron de verdad muchas gracias estamos muy agradecidos con ustedes por confiar en mi persona y hacer estos proyectos para cambiar la vida a una persona así que aquí tenemos otro fuerte aplauso para Danielito ya terminamos de mostrar bueno adicional a eso venga para acá adicional a eso quiero aquí había un pozo que estaba al piso estaba a nivel del piso por seguridad de cualquier niño y del de Danielito mismo tuvimos que levantarlo de nivel lo pintamos y le hicimos una decoración acá entonces para para alimentar la fachada de la casa muchas gracias a todas las personas porque colaboraron con nosotros les vuelvo a repetir vamos a tener un servicio con los hermanos acá y posterior a eso rendimos un informe financiero como siempre lo hemos hecho muchas gracias aplausos aplausos se mueve se mueve se mueve con poder se mueve se mueve se mueve con poder ya llegó ya llegó ya llegó el poder de Dios ya llegó ya llegó ya llegó el poder de Dios y deja que se mueva 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 que se mueva que se mueva que se mueva el poder de Dios que se mueva que se mueva que se mueva el poder de Dios ahí está ahí está ahí está el poder de Dios ahí está ahí está ahí está el poder de Dios y gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo de Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios El ofrenda de palmas al rey El ofrenda de palmas al que viva Al que reina, al que es digno De recibir la gloria De recibir la alabanza Danielito, se la va a Danielito Muy bien, les vuelvo a repetir Danielito no puede levantar sus manos Así que yo se la voy a encaminar Entonces Danielito En el nombre de Dios En el nombre de todas las personas que colaboraron Gracias para los que están viendo En este momento el video Danielito, en el nombre de Dios Yo te entrego tus llaves de tu casita Ahora necesito que Le agradezcas a las personas que nos apoyaron Aquí nos están viendo Entonces tus mejores palabras Que puedes darles a ellos Gracias Aquí te miramos Gracias, que Dios los bendiga Muy bien, un aplauso para Danielito Él es de todas las palabras Pero es un niño Muy alegre Un niño, un hijo de Dios Entonces el día Ahí les entrego las llaves Piden a Casis Y las hicimos con mucho cariño Como hemos hecho todas Esta tuvo un Incluso así extra Porque el vida Le puso un poquito de ganas Y por eso es que miran aquí Lavatazos Miran la instalación eléctrica Miran la estufa Cochinera El día es un gran esfuerzo Para recaudar Esos fondos Yo les voy a rendir En un informe Al final de este video Entonces Buen trabajo Excelente madre Y excelente Gracias 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 a todos los que Estuvieron desde el primer momento La verdad es que Se puede decir que el proyecto Se empezó desde octubre Y pues gracias a Dios Hasta hoy lo finalizamos Usted nos decía De que iban a quedar Algunas cosas pendientes Pero Dios es fiel Y gracias a Dios Pues Está terminado Completamente Muchas gracias Estoy muy agradecida Solo puedo decirle gracias Gracias a toda esa gente linda Que nos ha estado Nos estuvo colaborando Gracias a usted Porque si usted no hubiera estado No hubiera venido En nuestro auxilio Nada de eso Era posible Gracias Siempre recordar A todos También gracias A las publicaciones Que comparten También se trajo La silla de ruedas Eléctrica También eso fue antes Por eso El vida dice Que empezó desde octubre ¿Verdad? ¿Cuál por eso? Sí Pero la construcción Hace como dos meses Sí ¿Verdad? Muy bien Entonces Muchas gracias Gracias pastora Gracias por el mensaje Gracias a usted Gracias a todos los que vieron Muy amables Gracias a todos los que vieron Gracias a todos los que vieron Gracias por ver el video. 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 Las personas que colaboraron en el proyecto de construcción de Danielito son las siguientes. Gracias por ver el video. Dos anónimos. Gracias por ver el video. 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 Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.